Yo a ti te conozco más que a mí mismo Y puedo ver en tus ojos que estás en un abismo No se te ve feliz, no se te ve contenta Aunque en redes muy bien lo aparentas Tratas de ocultar lo que te inventan Vives sin pensar las consecuencias Dime qué vamos a hacer, bebé A que vuelvas a reírte otra vez Que te sientas bien donde quiera que estés Que escuchar mi nombre te haga sentir bien Tu tristeza la voy a borrar En ese bobo no vuelves a pensar No puede ser que si no está Sientas que todo sale mal Mándalo pa'l carajo y vente pa' acá Baby, te estoy esperando Otra vez está llamando Tú no le contestes, te está molestando Es un cabrón, sabes que te las pega Se muere todo el que conmigo brega Me avisa si lo ves que fantasmea Y con la corta le bajamos bellaquera Y wow, oh, oh, salte de esa prisión Oh, oh, tú y yo solo los dos Nos matamos duro en la habitación Ya te reconozco más que a mí mismo Y puedo ver en tus ojos que estás en un abismo Yeah, no se te ve feliz, no se te ve contenta Aunque en redes muy bien lo aparentas Tratas de ocultar lo que te inventan Vive sin pensar las consecuencias Yeah, dime qué vamos a hacer, bebé Pa' que vuelvas a reírte otra vez Que te sientas bien donde quiera que estés Que escuchar mi nombre te haga sentir bien Tu tristeza la voy a borrar En ese bobo no vuelves a pensar No puede ser que si no está Sientas que todo sale mal Plotipasti, baby Wow, oh, oh, oh Marcos de crítica Yeah, my nigga Yeah, ey Papeco el bro Wow, yeah Yorki Records Yeah, ey, ey Yo soy Black Gracias por ver el video.